Tenemos en línea ahora a Alejandro Finocchiaro. ¿No lo tenemos? No, no te llamo. ¿Sí? Ah, me dicen que sí. Perfecto. ¿Cómo que no? Y usted se asuste, me asusta a mí. Me asuste. Que es diputado nacional por el PRO, no sé si deciden juntos por el cambio. Hola Alejandro, Nico Yacoy en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, hola, ¿cómo andan ustedes? No, lo estoy escuchando atentamente porque, digamos, en la profesión de abogado yo me dediqué a seguros. Ah, mirá, justo. Tengo un socio a quien me dedico, así que... Ah, mirá. Yo no lo había visto. Yo también estoy en el tema de los seguros, así que después charlamos. No lo había visto en el decreto esto que estás contando. Yo tampoco. Como no vi prácticamente casi nada, ¿no? No, ¿sabés qué? Un decreto larguísimo. Lo vi recién en el link este que te pasaba anoche, ¿viste? De inteligencia artificial. Sí, sí. Bueno, ahí mismo. Justo le pregunté qué es lo que decía sobre automotores, porque acá la gente estaba dudando sobre lo de los registros. Y salió todo eso. Así que, bueno, esto es un poco un supermercado, ¿no? Vamos a ir dándonos cuenta con el correr de las horas la cantidad de cosas que tiene. Sí, bueno, por eso hay que leerlo bien, hay que leerlo extensamente. O sea, claramente esto apunta a una desregulación de la economía, que por supuesto impacta y sorprende, pero impacta y sorprende básicamente porque, digamos, durante muchísimos años en la Argentina, especialmente los años que gobernó el kirchnerismo, tuvimos una tremenda intervención del Estado en la economía, ¿no? Claro. Claro. Entonces, los populismos en general, Nico, creen que la economía se puede resolver normativamente. O sea, que si vos sacás una ley que dice, bueno, cada persona tiene que tener una casa, ya está. Cada persona va a tener una casa. Que si vos decís, ninguna persona puede ganar menos de esto, nadie va a ganar menos de esto. No importa, finalmente, quién produzca bien, quién lo pague, cómo se puede acceder. Y no es así. Digo, vos fijate, vos fijate en algo que es tremendo, ¿no? Hace más o menos casi 4.000 años se instaló el primer control de precios en el mundo. ¿Sabés qué pasó? Fracasó. Sí, 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 totalmente. A partir de ese momento, en toda la historia mundial, vas a encontrar en la antigua Roma intentos de controles de precios. ¿Sabés qué pasó, Nico? Fracasaron. ¿Sabés cuál dio resultado? Ninguno. O sea, nunca, entonces, que en todo caso reprimís el precio hasta que explota. O hasta que deja de haber un bien, bueno. Bueno, entonces, yo creo que vamos bien si vamos a liberar las energías creadoras de la República Argentina. Efectivamente. ¿Qué te pasa, Alejandro, como, además, diputado nacional? Es decir, ¿vos integrás la Comisión Bicameral? No, no, no. Debía ser los deberes antes de preguntar, pero no sé. No, no, creo que es Hernán Lombardi porque... Ah, mira. ...lo que es uno, pues son muy pocos en la Comisión Bicameral. Son ocho senadores y ocho diputados. Sí. En general, las comisiones tienen alrededor de treinta diputados de las importantes y un poco menos de las otras, pero esta es una comisión chica, bueno, es una comisión bicameral, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Ahí por el radicalismo está... Ya te paso porque justo Martín Tetás me decía ayer pasarle el link a tal persona que está en la... Federico... Francisco Monti. Francisco Monti. Francisco Monti. Así que, bueno... Diputado por Catamarca, Unión Cívica Radical de Catamarca. No importa porque hay como una segunda parte en la que sí vas a tener que tomar posición, que es cuando eso efectivamente llegue al cuerpo, ¿no? Digo, ¿qué te pasa como...? Yo siempre tomo posición. No, no, ya sé, pero posición jurídica esta vez. Al votar a favor o en contra, porque mi pregunta es, ¿qué te pasa con que todo esto, muchas de estas normas, me imagino que vos acordás con ellas, pero digo, ¿qué te pasa con la necesidad y la urgencia? Bueno, a ver, en primer lugar, quiero ver todo el decreto, leerlo con mi equipo, y consultar también con gente que sabe más que uno, ¿no? Sobre el derecho constitucional. Sí. Ahora, la necesidad y la urgencia, solo alguien malintencionado no puede verla. Claro. Porque Argentina, a ver, tú te explico cuál es la necesidad y la urgencia, y se la explico a cada uno de los que salieron ayer, al bloque kirchnerista, a ver, la necesidad y la urgencia está dada, porque asumió un presidente que cuando fue a la tesorería encontró un doblón de oro falso boliviano, que era, esto es un chiste porque es lo que encontró Bartolo Demitri cuando se dio la presidencia de la República, ¿no? Este, no encontró nada, encontró cero en la tesorería, ¿sí? Encontró un montón de deudas, encontró la infraestructura del Estado destrozada, como mostraron la Casa Rosada, que es un buen ejemplo de todo lo demás, ¿sí? Encontró que habían metido mucha más gente en el Estado de la que el Estado necesita, y que tiene que pagar sueldos, y que tiene que pagar deudas, y que tiene que pagar al FMI, que además tiene que funcionar en Argentina. Entonces, si esto no es necesidad y urgencia, no sé cuándo vamos a aplicar un decreto de necesidad y urgencia. Está claro, está claro. Pero además, ¿sí que está bueno, Nico? Está bueno lo siguiente. Supongamos que algunas de estas medidas que están en el DNU no fuesen constitucionales, ¿no? Ah, bueno. Pero supongamos, supongamos, no. Sí, sí, sí. Es un DNU que yo no leí, pero que tiene una... Bueno, supongamos que así fuera. Tranquila, o sea, lo que va a pasar es que a esa medida, o a esas medidas que a lo mejor no pasaran a una revisión de constitucionalidad, la justicia, que es un poder independiente, la va a declarar inconstitucional. Y la vida argentina sigue, y acá no va a aparecer muerto ningún fiscal porque diga que es inconstitucional, que lleves o no lleves el comprobante del seguro del auto. Tal cual, y Alejandro, con un matiz, no todo lo que no nos gusta es inconstitucional, porque esa es otra, ¿viste? Ahora resulta que porque alguien se animó a sacar por decreto cosas que nadie pudo antes, precisamente por los callos que pisaban, eso se ha tenido por inconstitucional. No, lo digo pensando en las obras sociales, lo digo pensando en la flexibilización laboral. Si así lo fuera, está la justicia. Y la justicia, que es un poder independiente, en última instancia va a definirlo. Entonces no hay que preocuparse tanto. Lo que pasa es que el ladrón cree que son todos de su condición. Entonces, si vos cuando gobernaste, intentaste sojuzgar a la justicia, intentaste colonizarla, de última intentaste destruir a la justicia al juzgar a toda la Corte Suprema, o al intentar juzgar a toda la Corte Suprema, bueno, entonces vos creés que los demás son como vos. Claro. No, acá hay que dejar que si hay reclamos, porque en Argentina no hay una revisión en abstracto de la constitucionalidad, en Argentina la justicia actúa frente a casos concretos, bueno, se presentan frente a casos concretos y la justicia va a definir. Claramente. Y el gobierno va a catar y el poder legislativo va a catar. ¿Hay algún aspecto que te preocupe particularmente en estos términos de inconstitucionalidad? O en principio no, está muy pensado parece. Mirá, en principio no quisiera apresurarme. Claro, claro, sí. Porque yo creo que aún un avesado constitucionalista, que yo no soy, se tomaría su tiempo, revisaría. Esto, vivimos en un momento bisagra del país, en un momento muy importante, como para tomarse las cosas a la ligera o dar opiniones a la ligera. Sí, 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 totalmente. Por eso yo no quiero opinar sobre ningún aspecto en particular hasta haberlo leído, e inclusive después de haberlo leído, bueno, nosotros dentro del bloque nos dividimos temas, ¿no es cierto? Preguntale al bot, haceme caso, preguntale al bot, que te lo va a contestar todo, te va a ayudar. Yo todavía, vos sabés que yo todavía desconfío de esas cosas. No, no, pero lo hice yo, no. Yo todavía prefiero hacerlo a mano. No, no, pero te lo cuento, lo estaba charlando con los oyentes, le dimos algo que se llama temperatura cero, ¿qué significa? Solamente contesta lo que está en el texto, no es que va a buscar internet y te trae cualquier cosa, es una gran guía, vos le podés decir, haceme punto por punto todas las leyes modificadas y por qué, y tac, 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 te la tira, o cualquier cosa así, o las principales reformas en materia de seguros, y te las tira. Bueno, ahí hay que, y a partir de ahí hay que hacer los análisis correspondientes. Por supuesto, por supuesto. Nosotros, te decía, en nuestro bloque tenemos, digamos, personas especializadas en temas. Claro. En general, más allá de que uno pueda tener una opinión, siempre consultamos, qué sé yo, si son temas, por ejemplo, netamente económicos o fiscales, alucinando la espina. Por supuesto, por supuesto. En educación en general, a mí, digo, no porque la opinión de otro no va. A los penatos con lo constitucional, porque ahí estaban los penatos, mijo, tomando unos mates y mirando, preguntándole cosas a vos sobre el DNU. Así que estaba el tema. Por eso estamos... Sí, Alejandro, respecto a la inconstitucionalidad o constitucionalidad, digo, pero si uno puede, en esta primera aproximación que tenemos, sacar la conclusión de que han sido prolijos, porque las grandes reformas son optativas, ¿no? Bueno, hay un trabajo... Por supuesto, hacia adelante, sin afectar derechos adquiridos, no son matices menores y está bueno reconocerlo. Bueno, este es un trabajo, ¿sí?, que lo había comenzado Federico Sturzenegger con un equipo muy grande para el equipo de Patricia, después entró gente que es del actual presidente, y durante muchos meses trabajó mucha gente ahí. Después hubo un trabajo de compaginación, ¿no?, porque como trabajó mucha gente diferente, había que hacer un texto nítido, coherente, y en los últimos tiempos, por eso se tardó unos días más, hubo una extensa revisión jurídica del texto. Entonces, bueno, uno debería pensar que esto está, digamos, perfectamente hecho. Ahora, vos sabés que en materia jurídica todo es opinable, pero para mí lo más importante es que nos muestra un camino, que nos muestra un norte, que nos muestra un lugar hacia el que ir, que es el polo opuesto de aquel que fracasó el 9 de diciembre, el que se fue el 9 de diciembre. Entonces, de nuevo, yo te puse antes el ejemplo de los controles de precios, pero te podría poner cualquier otra política de las grandes e importantes para el cristianismo. Si fracasamos, ¿por qué la vamos a seguir haciendo? Esos 20 años cambiaste la forma en que los chicos aprenden a leer y escribir. Totalmente. Se tiran las escuelas. Estamos recibiendo en las universidades chicos de 20 años que no leen ni escriben. Entonces, claramente, ese método fracasó. Sí, sí, sí. Y si no es urgencia cambiarlo, ¿qué cosa es urgente? Está clarísimo. Exactamente. Está clarísimo. Exactamente. Clarísimo, clarísimo. Nosotros estamos al borde de la disolución del país. ¿Sí? Sí. Entonces, si esto no es necesario, si esto no es urgente, no se me ocurre alguna u otra forma en que algo pueda ser necesario y urgente. Puede ser, total, total. Me quedo con el concepto porque la verdad que es clarísimo. Si tenía alguna duda sobre la necesidad y la urgencia, me la sacaste. Cuando vos entrás en la tesorería, no tenés con qué pagar. Son todos deuda. Sí, sí, sí. Tenés un Estado que gasta muchísimo más de lo que recauda. ¿Sí? Y hay un montón de gente en la Argentina que cree que tiene el derecho adquirido a beneficiarse sin trabajar ni aportar. Bueno, entonces, esa es la urgencia. Porque si no, no salimos. Está clarísimo. Alejandro, te agradezco un montón la charla, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo grande. Usted es Alejandro Finocchiaro, que es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Pero, Juntos Pes Cambio no existe más, decíamos, no lo sé.